No sé cómo es Espada en Ashes si puedo Ok, no pude Te veo, te veo ahora que pueda Brian, lo siento mucho No, lo siento, Wilson Hola, Kevin Para Cyborg No hay Predic Tiene partida de Guardianas Puede ser, tenemos una salida de Guardianas Tenemos tres de estos Siempre que tarde se capa Dice que se va a tu Combat start, attack damage Attack damage En 10 segundos ganamos lo mismo que esto Me salió la misma salida de Kai'Sa y Nila Top 1 con aumento de Kai'Sa 3 A la madre, encima me dan esto Eh, puede ser partida de Kai'Sa en verdad, eh Aunque esto no está mal Hacemos una Kai'Sa duelista Pero es pacto cruel en verdad, ¿no? Esta partida está buena para un pacto cruel Y jugar una Kai'Sa al 3 Acá subimos a level 6 Jugamos admins Jugamos bolistas Nos quedamos esto No, no jugamos bolistas Jugamos 3 de estos Le ponemos armadura aquí 54 Ok, no puedo subir Pacto cruel, pacto cruel está bueno Pacto cruel está buenísimo Uh, tenemos problemas Tenemos problemas Alguien va a jugar Guardianas Y tiene Tiene emblema Guardianas Y daga static We have troubles Cositas, cositas, cositas Hola Alberto Igual vamos fuertes Pero Pues sí que jode que Debería haber scouteado primero, ¿no? O sea, igual aún podemos Aún podemos Podemos ser dos jugando la misma compo Y además yo soy level Voy a llegar a level 7 antes que él Yo subiré a level 7 en la siguiente Ok A ver Pensemos Acá subo Me engañas de subir Sinceramente Voy a subir Voy a quedarme uno de vida Metemos duelistas Parejas Tenemos dos Alistar Y una B Hmm Me quedo en la pareja de Alistar Role una vez A ver si me sale algo bueno Riven Riven Ramos Me gusta Riven Ramos Más que doble Alistar Riven Ramos pueden ser útiles De hecho quizás Era quitar esto Quitar duelista Y jugar peleador Con Rivencita ¿Qué nos daba el admin? Daño de ataque Ok Podemos quitar admin En verdad No nos benefician A las A los disparos veloz Porque son de daño mágico ¿Qué onda Nico? Remontó el 2-2 Eso que perdí Contra las rocas Wey Parece que las rocas te buffan Si estoy en NA Partida youtuber ¿Qué huevos Estar uno de vida? A ver Es que es raro Que alguien te gane igual O sea Como que Si bajaste uno de vida Pero eres level 7 No debería ganarte nadie En teoría Vamos a agarrar un tomo Los emblemas Mira Tomo Espátula Tomo Oro Dos objetos Guardiana Y tomos Samira Yo creo que Es jugar así Jugar más defensivo Pero podríamos quitar Estos dos También te digo Sí De hecho sí Voy a hacer esto Gente Voy a jugar mejor así Mira Vamos a jugar peleadores Y el Rammus Que es muy útil No lo quiero Vamos a comprar Esa amiguita Digo Aunque él vaya a jugar Guardián Lo puedo jugar yo O sea Yo soy level 7 Ya Me deberían empezar A salirme las Kaisas Digo Ya me salió una ¿No? Deberían salirme más pronto Uy Esra Qué buena ulti Quiero arco aquí Sí o sí Quiero arco o lágrima No, quiero arco Si me dan lágrima Ahorita vamos chilling A ver Vamos a checar eso ¿Dónde está lo de NA? Tracker NA Ahí está Mira Está muy lejitos De hecho ¿No? Leona La bestia Leona en la 2-5 Leona en la 2-5 Esto es duro ¿Eh? ¿Quieres a mira? ¿Puedo meterle una acá? Arco ¿Hago capa de fuego solar? No, me quedo espadón ¿No? Leona súper pronto Debería haber roleado ahí Un roleito O sea Cuando usas pacto cruel Tú quieres estar roleando aquí O sea, etapa 2 Da igual la economía Lo que quieres es rolear Y poner fichas Super De costes altísimos Para no perder Debería estar roleando Sinceramente Ahorita en la siguiente Vuelvo a rolear A ver si me sale algo útil ¡Hola, león! ¿Cuál es el test de los personajes? Todavía faltan como 3-4 semanas La verdad No sé exactamente cuánto Twisted Fate Kaisa Ok, el TF me lo quiero quedar Definitivamente Quiero jugar TF, güey Pero ahora mismo En verdad no O sea, podríamos quitar Estos dos Y jugar Rammus Más otra cosa Eh, prefiero defensores Que peleadores Ah, pero tenía defensores Con rel Era rel Para que me dé guardián Claro Bueno, la metemos ahorita Esto me da Duelistas igual, eh O sea, meter un TF En lugar de Lucian O de Ezreal O sea, jugar Dos quickdraw Nada más Dos disparos veloz Y meter TF Que es mejor ficha Igual y sí, ¿no? ¿No es buena Ginso? Sí es buena Ginso Pero la prioridad Es la daga static Ahí está la lágrima Lágrima y guante Esto creo que hay que hacerlo 100% Daga static Hay que relar A verla por Nila 2 Ocupamos Nila 2 Para estabilizar La línea frontal Estos son buenas Fichas No lo quiero Rel es útil Eh, Riven Aurelion Sol Rammus Eh, vamos a vender esto Fiddlesticks Ok, Fiddlesticks Sí lo quiero sobre Leona Rammus 2 Vamos a meterlo Ok Vamos bien, vamos bien Están saliendo cositas Fiddlesticks es buenísimo Tenerlo ya A ver si te dan aumento heroico ¿Cómo vas tú? Solo tiene una Kai'Sa Es level 620 de oro Ok O podemos Nila 2 Güey ¿Cómo puede ser tan bueno Como vos? Mide el stream ¿Qué tienes plano de jugar? Eh, disparo veloz Con Kai'Sa y estas cosas La verdad que voy a ir Improvisando con las fichas Que me den Ok Hay que hablar por uno de Kai'Sa De Miss Fortune Crono Break Multishot Es multishot, ¿no? Es multishot Podríamos haber buscado a Miss Fortune Pero creo que es Esto Uh, esto hay que jugarlo Ok, TF se va entonces Jugamos 4 guardianas Quitamos Sí, TF se va Vamos a quitar estos Nos quedamos estas fichas Por una vez más Es real 2 Se juega ¿Qué vas tú? Y esto lo jugaría aquí En verdad Pero como no tengo Es que ocupo la línea frontal Al 2 Para no jugar Rammus Ahora mismo me sirve ¿Qué tal Rubik? Sí, se hay Predic Bueno, ya habrá terminado quizás Estoy triste ¿Me hiciste algo lindo? Cesar Baker ¡Ah! La bestia ¿Qué te parece? ¿Estás mejor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya estás mejor Eso es algo lindo 100% Dale Rammus La verdad es que es un poco jodido Que hayan agarrado Hasta algunos fiches De coste 4, eh Porque sí Se ponen fuertes Perfecto Warwick ¿Cómo vas Papu? Ok, va a jugar Nico Al final Nice Tiene Garen ya, güey Amigo, dame la Nila Quiero Nila, güey Para quitar el Rammus Chaco, tú ya habías saludado ¿Qué onda? El Chaco saluda como 20 veces Mira, güey Este tipo al 6 sacó Gare Y Miss Fortune Y yo al 7 aún no me salen Lo que es el TFT a veces, eh Dale, caicita Dale, caicita Dale, caicita Eso es un Echo 2, güey Es espadón, pero es un Echo 2 Supongo que sí O sea, no me sirve el espadón ahora mismo Pero pues es que es un Echo 2 Entonces sí Estoy dejando Mira Ok, ya podemos quitar Rammus Ahora sí Este Pues ahora hacer economía Entonces sí, güey Este Ando Ando dejando preparado todo Además que también estoy preparando Las cosas del nuevo set Entonces Güey Tengo que grabar mil cosas No, no, no Es horrible Pero bueno Espero Va a valer la pena Pero sí, sí, sí En eso andamos, güey Por eso ¿Cómo se llama? Por eso apago hoy temprano O sea, igual voy a hacerme Como 3 horas y media Tipo voy a apagar 30 minutos antes Una cosa así Ok, este le ganamos Oye Pinta bien la partida No te voy a mentir La verdad que pinta bien Lo malo es que Si me llega a flingar un Garen ¿Dónde lo meto, güey? Tendré que volver a quitar Lucian, ¿no? Es que claro Garen se juega siempre En lugar de Philsticks Lo que pasa es que Tengo Phil antes que un Garen Ok, Miss Fortune Entra por esto segurísimo Pues nada, hay que esperar Voy a posicionar tipo así Por si me toca el Draven Hacker ¿El Orbe no se agarra? No, el Orbe no se agarra Hasta que me falte Una última Kai'Sa El Orbe es lo último Que quieres agarrar O sea, hasta que me falte Una Kai'Sa Yo agarro ese Orbe Porque ese Orbe Lo único que hace Es ocuparme espacio en banca Y no quiero que me ocupe espacio en banca Además que reduce las chances De que me salgan Kai'Sas en la tienda Muy pequeñito Pero las reduce ¿A las malas sanguíneas y Philo? No, recordemos que Kai'Sa Hace daño mágico No hace físico O sea, el Philo todavía zafa Porque hace que pede crítico su habilidad Pero en verdad no ¿Qué compo me recomiendas Para rankear Que no sean las mismas 3 de siempre? Este... Uf, pregunta difícil A ver La Lulu el 3 Este reroll Este reroll de Lulu Es el mejor reroll que hay actualmente El reroll de Lulu Y se puede jugar sin aumento heroico Si no, me chapiloto con amenazas También es bueno ¿Qué es lo que más se usa de tu trabajo? Que no parece trabajo Justo eso Espatula Ah... ¿Hand of Justice o Sojin en Miss Fortune? ¿Qué hacemos con esto, güey? A ver Seguro que vamos a hacer Hand of Justice, Kai'Sa Y de último aquí será Verdugo O sea, la pistola Tiene que ser una Garra Dragón En Nila Ya que la subirá al 3 O lo voy a intentar al menos ¿Es hacer esto? ¿Meter un Garen en lugar de Israel? Es que tengo mucha línea frontal ya, ¿no? O sea, tengo un Echo 2 súper rápido, güey O sea, mi línea frontal creo que es muy sólida Como... Para meter Garen Pero siento que... Sí, Garen sería mejor ¿Qué es real? O sea, ¿pierdo cuánto daño? Ah, si es que casi es el doble, güey ¿70 y 70 cuánto es? Ah, es el doble Es el doble, güey Venición Celestela está buena Pero como que más curación I don't know Igual he roleado Igual he roleado A ver si me hago una Guardiana adicional No es Guardiana Loto es buenísimo Loto Adornado es buenísimo La verdad Pero también Forja de Orn Es muy buena Forja de Orn Nada más me viene bien Objeto defensivo, ¿no? Porque ya no tengo más objetos aquí Nada, voy a agarrar Loto Adornado Más daño Podría rolear Pero en verdad voy a hacer economía Un ratito ¿Con qué? 9 3, 6, 9 No, pues hago 40, ¿no? Les compré ¿Driven al 3 tan rápido? ¿Cuándo torneo con seguidores? Es difícil hacer un torneo No es tan sencillo como parece ¿Cuándo sale el PBE? Aún no dicen la fecha Lo que sí, el 30 de mayo Se va a revelar todo lo nuevo del set Eh, 9 30 de mayo Se va a revelar todo Se revela, ¿ok? O sea, te presentan Te dicen O sea, tanto TFT como yo Cesar Baker Te vamos a decir Mira Esto es lo nuevo Pero Aún no está el día Donde lo podrás probar Hola Noah ¿Bien? ¿Y el tuyo? Yo el mío he estado bien Ya ando un poquito cansadito Pero La verdad Está enseñando las cosas bien Este me gana, güey Debería haber roleado aquí Por Kaisa 3 Ah, es que también Quienes decir si me salga A ver, debería salirme, ¿no? En verdad Acá troleé, en verdad Porque Me faltan solo 3 Kaisas Podría haberme salido Bueno, a ver Derrota por poquito Me quitaron 6 de vida Ok Está bien, está bien ¿Por qué haces economía Cuando tienes pacto cruel? A ver La economía me sigue sirviendo La economía aún me sirve O sea, yo aún puedo hacer interés No quiero subir de nivel Quiero hacer oro Para hacer interés Generar más oro Y poder rolear por Kaisal 3 Necesito un arco acá Solo hay uno Ok, arco aquí ¿Y qué era el otro? MR Güey, ¿qué le voy a hacer A la espátula, por cierto? Solo me sirve La tactician, ¿no? Tactician Ok, ahí está Solo faltan 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 1 más Ok Esto para ti Venga, venga, chicas Hagan cositas Tiene a solo al 2 Es que ya todos Quitieron la coste 4 al 2 Entonces Toda la ventaja Que me da pacto cruel Ya la acabo de perder Necesito quitar las cosas al 3 O seguiré perdiendo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Uy, Dios mío Venga, dame la última Kaisa, papu Una más Ahí está Vamos a agarrar el orbe Rel Estoy rolando para irse Me sale a Miss Fortune al 2 Pero en verdad Aquí ya es juntar oro O sea Juntar un poquito de oro Porque lo que tenga Vía subo al 8 Por si me tocaba El Draven Hacker Por eso hice esto Ok, adiós Miss Fortune Ok, su línea frontal Es mierda, güey O sea que mi Kaisa Se va a matar todo rápido Lo malo que se está comiendo Los stuns Ok, me va a ganar Mi Kaisa se comió Todos los stuns del mundo Bueno, tenemos verdugo, eh Uf, va a pegar duro Ese bicho Ay, loco Es que ¿Qué me aturdió Un Garen? Sí, me aturdió El Garen Y luego el Pyke Qué paja, güey Loco, mis objetos Ah, güey No mames Ve esto, güey Otra MR Otro espadón Otro guante ¿Qué anda con los objetos? Qué bajoneada, güey Ay, güey La verdad qué bajoneada De objetos Oh, este está bueno Pero no la puedo jugar A ver, la podría jugar Por Nila Doble guante Cargola Sanguinaria Miss Fortune Qué sé yo, güey Qué bajoneada Objeto Sinceramente Hay que jugar Sindra De alguna manera, güey Es que si es quitar Nila Si queremos jugar Sindra, güey Pero es que estamos Cerca de Nila 3 Nila podría O sea, esta podría Meter a Garen Pero es que, claro Yo no quiero jugar Sindra Es que, güey Es un pedo esto O sea, tenemos que quitar Echo Y confiar en que Sindra meta Echo Ah, la Eta no De 1 a 2 Justo hit, tío Y ahora me toca a mí Lo veo venir Güey ¿Por qué el juego Es así? Qué mala suerte De matchmaking Justo cuando Hitea a Leona 2 Me toca Adiós, Echo Igual que ahí Se pega una barbaridad, eh Oh my god Casi me gana, güey Sube y mete Garen ¿Cómo que sube? Necesito 30 de vida Y si subo Me quedo a 4 Y si pierdo Me muero Bloquear tienda O quedarme el Garen Me la voy a jugar Gente Sabía que este tipo De Lulu Se iba a mover Es que quiero que Mi caja esté lejos De la Lulu Bloqueemos Me la voy a jugar Loco Si me gana Me muero, eh El ulti de Garen Igual fue bueno Me ganó mucho tiempo Nice Bien Uy, uy, uy Loco Qué arriesgado Esto no lo hagan, güey Esto es la verdad que es arriesgado, eh Porque Aún yo no tengo el top O sea, esto se hace Cuando tienes el top 4 asegurado Yo aún no lo tengo O sea, yo aún me puedo ir top 5 Ahí está la Sindra Ahora sí es jugar Sindra ¿Es jugar Sindra? Loco, es que Es que el objeto es una mierda Loco Que no sea Star Guardian Entonces Yo metería a Sindra Siempre y cuando sepa Que va a meter a Echo Y como aún tengo Estas fichas en banca Sé que no va a meter a Echo O hay chances De que no meta a Echo Directamente Pyke 3 Sacaron por ahí Ah, el tipo Del Draven Me hace cagada, güey Volvemos a bloquear tienda Ok Ok Ok, no me tocó el Bestia, este tipo ya es level 9 What the fuck Me puede matar, eh Dependo de que Kai'Sa Golpee línea trasera pronto ¿Cómo se nota que le bajaron La velocidad de ataque a Kai'Sa, eh? Ya está pegando La línea trasera Nice Perfecto Bien Moreo Fieldtix era buena También era buena idea, eh Pero darle duelista A este bicho Está bueno también Para que ataque rápido Y cargue el ulti Más pronto, ¿no? Garen 2 Es que me puedo morir Perfectamente, gente Quizás es Garen Es Garen 2 Aquí Me tocó el Draven Este es el que me puede matar, güey Es que ¿Sabes cuál es lo jodido de él? Que me aturde su Garen Y el Pyke Si Garen Si Garen No me aturde Ganamos Ok, no me aturdeó Garen Pero Pyke Si me va a aturdir Ay, no Es que Eso es lo que me joda A mí Los aturdimientos Bien Fiddlesticks Bien Ultea 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 Ulf 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 Uy, guacho Está buena esta partida, eh Hola, YouTube Esto no va para YouTube, gente What the fuck Uh, lanza de Soujin Misfortune Ni me la pienso Entonces necesitamos que Rell Y Rell y Rezar por el milagro De De Fiddlesticks 2 ¿No? Urgot Otro Garen Rell Ok ¿Contra qué vamos? Contra este tipo Creo que ahí levanto a Leona Sí, nice, 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 nice Bien, 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 bien Levantamos a Leona Let's go Lo hicimos súper bien acá Lo malo es que volteara a mi A mi A mi Nila Pero la voltea muy tarde Así que Nice Matamos a Azul Bien Bien, 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 bien Nice ¿Tú mueres? Es el Draven Quiero que maten al Draven Porque la verdad que me juega mucho El posicionamiento de este tipo Bien, perfecto Coño de la madre A ver Ok, ya contra estos puedo posicionar Como una persona normal Así Para que Nila cure estos dos Y como estos dos saltan en las esquinas Necesito estar lejos del Garen Para que no maturda Y además aquí estamos cerca de Warwick Y lo podemos autoatacar pronto Pero también puede ser en contra Puede ser que Warwick se meta a Lina Trasera En una de esas He culteo dos veces Lo bueno de Echo con cuatro guardianes Es que he culteado dos veces por Teamfight Sin importar los objetos Madre, es R el al dos, loco Ese tipo me puede ganar Porque era el clon Ese tipo era el clon, güey Me puede ganar Otro morde Era eso era el 50 Era eso era el 50 Sé que está buenísimo Porque Para que tenga un poquito más de velocidad De ataque a este bicho Y autoatac O sea, ulté pronto Y gane la velocidad de ataque De la ulti Matamos a su Echo Buena ulti en la Miss Fortune Oh, lo amigo Es que Miss Fortune Qué buena es Oh my god ¿Me está haciendo mierda? No, yo la hago pija ¿Lo mato? No Ok 5 y 20 de vida El otro perdió ¿Contra qué? Nos vuelven a ofrecer Sindra ¡Eh! Hay guardianas ¡No! Pero ya tengo tres objetos ¿Es guardiana igual? No Qué perro Es on fire Con el Sindra, ¿no? Ahora sí metemos Sindra Sobre Echo Y que ella meta A Echo Voy a jugar sin Voy a vendérmelo a Rel Mira otra Sindra No, es que ahora me falta una, amigo ¿Qué hago? ¿Qué hago, güey? Es que Rel 3 puede ser útil, güey Rel 3 puede ser un bicho Rel 3 puede ser un bicho, güey Aquí ultiamos a Morde Y estamos cerca de su De su Warwick Mira Shout a Morde Ulti a tarde Y estamos cerca de Warwick Para bajarnos con la ulti de Kai'Sa Vamos Ay, ulti de su Morde, jodió Nice Bien Vamos Bien, bien, bien Una más, una más, una más ¿Sacar a Fiddlesticks? No O sea, el chiste es No tener fichas Basura en la banca Para que Sindra las meta Vamos, vamos, vamos Yo voy a volver a Warwick Pero nosotros tenemos a Echo aquí Warwick se ve en la línea trasera Gracias a Echo No, su Morde ultió bien Su SR me puede guanchetear, güey Su SR me puede guanchetear con la ulti Arrodillense Y chúpenmela Mira, mira, mira Buen provecho, pa La jugamos re bien Loco, re bien Casi 400 LPNA La jugamos muy, muy bien Así es como se juega Kai'Sa, gente O sea, no Compacto Cruel Obvio, Compacto Cruel Es de las mejores compos para jugar Pero si no que se juega Cuando tienes un spot Muy, muy Directo Para jugar Kai'Sa ¿Sabes? Como yo Kai'Sa al inicio Nila Loco reemplaz